Les pido con el agradecimiento, diciéndoles que tenemos un gran candidato a la presidencia de la república. En Pepe Mil tenemos un hombre trabajador, un hombre honesto, que conoce muy bien las entrañas del país. Ha sido cinco veces secretario de Estado de las principales secretarías, de aquellas que le duele a México y que le duele a los mexicanos. Por lo tanto, yo creo que dándole la confianza a él, vamos a tener también al mejor presidente de la república, el Pepe Mil. Muchas gracias por su confianza y muchas gracias al Partido Verde. Gracias de Río. Gracias también.